Hició muy bien el Deportivo Sino, ¿qué apreciación le merece hasta el momento el resultado de este compromiso? Claro que todavía faltan los 45 minutos del segundo tiempo. Sí, como usted indica, efectivamente, nos han agarrado desconcentrados. Quizá el primer gol que hicimos, de repente por ahí los muchachos se han confiado. Pero nosotros confiamos de que en la segunda etapa vamos a revertir este marcador. Quisiera que nos dé a conocer quiénes hacen posible, digamos, sobre todo las instituciones o personas que apoyan al Deportivo Sino, representante Yura. Bien, sí, se ha oficiado al municipio correspondiente a cada distrito, pero bueno, lamentablemente nos han respondido de una manera negativa, de que no hay un presupuesto y por lo tanto no nos han apoyado. Se ha oficiado también a la empresa Cemento Yura, estamos a la espera de la respuesta. Y bueno, el día de, hace dos días recibimos una llamada de la empresa Mademza Muebles y nos dijeron que nos iban a apoyar de alguna manera. Hoy día nos han hecho la entrega al señor Pumacagia, es el delegado, es el que está, digamos, aportando y la familia en sí. Y bueno, nos han hecho entrega de los meses correspondientes con lo que se habían comprometido. Sí, pero es algo interno, ¿no? De algo externo, lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de apoyo. No hay apoyo, qué lamentable, por cierto. El apoyo del municipio, ¿no?, de Yura, usted representa al distrito de Yura. Y por otra parte también, creo que esta empresa tan grande como es la fábrica Cemento Yura, de todas maneras debería apoyarles en esta etapa provincial de la Copa Perú. Sí, justamente, estamos a la espera, Dios mediante, espero que la respuesta sea positiva y estemos recibiendo la llamada. En todo caso, vamos a ir a visitarlos mañana a las instalaciones, esperando, repito, una respuesta positiva. Bueno, señor José Pumacagia, agradecer tal vez al público que ha venido a apoyarlos en esta oportunidad, en este partido muy importante, la fiesta deportiva de la Copa Perú, a etapa provincial. Sí, un cordial saludo, un gran saludo a la directiva del club, a la familia, Pumacagia en sí, a la señorita Trujillo, a la familia de los muchachos que vienen a alentarlo, a la población en sí, ¿no?, que viene y se identifica con el club. Y de alguna manera, definitivamente, tenemos que, ¿no?, saber corresponder a eso y espero que los muchachos dejen todo en la cancha y si es que se tiene que perder, pues que se tenga que perder de una manera honorable y dejando todo en el campo.